Termino con lo nuestro de una vez Y agarro mi camino No hace falta que quieras quedar bien Si ya no andas conmigo Ya no agarres el celta en saldo Que son pa' ti mis historias Los besitos que te di Quedan en tu memoria De compartir mi noche No hay reproche Rol en coche palotiste Ni notaste que te quise Y ese que ahora te desviste Lo sé, compara conmigo Y sonriendo te lo digo Al pendejo lo tienes bien merecido Y es que si tú te vas Alguien más llega y no habrá pedo Pa' verte da Lo poquito que tú entregas Yo lo doy a ojos cerrados Y me quedo impresionado Porque todo iba perfecto Al de todo soy el malo Porque así cuentas el cuento Y eres tú Quien está repleta de defectos Si tú te vas no pasa nada Tú tranquila y yo nervioso Siempre fui muy orgulloso Borrancho y escandaloso Te dedico todititos mis desprecios Te dedico todititos mis desprecios Sé muy bien que tú quieres que te dé un beso Sé muy bien que tú quieres que te dé un beso Y verás que si vas de vacaciones a Cancún me extrañarás Y en el avión querrás mi brazo pa' usarlo como almohada Tú te quedas callada Tú te quedas callada Y me checas en lista Y me checas en lista Te sientenla muy lista Y te sientenla muy lista Estoy resignado Fracaso aprobado Te vas y me quedo medio acostumbrado A mirarme en tus ojos que me idiotizaron Yo sigo pa' de las y me reposaron Ni noche no hay reproche Roll en coches pa' lo triste Ni notaste que te quise Y ese que ahora te desviste Lo sé comparar conmigo Y sonriendo te lo digo Al pendejo lo tienes ni el merecido Y es que si tú te vas a alguien más ciega Y no habrá pedo pa' dértela Lo poquito que tú entregas Yo lo doy a ojos cerrados Y me quedo impresionado Porque todo iba perfecto Ante todo soy el malo Porque así cuentas el cuento Y eres tú quien está repleta de defectos Suscríbete al canal Gracias.